Integrantes de la 8ª Brigada del Ejército, Cuerpo Técnico de Investigaciones y Gaula Militar lograron en las últimas horas la captura de Wilson Manso Manso, alias El Alacrán, ideólogo y fundador de la extinta guerrilla del EPL en el departamento de Rizaralda. El capturado deberá responder ante un juzgado por el homicidio de dos hermanos en hechos ocurridos en Quinchía en el año de 1999. Dentro del prontuario que tiene este sujeto, hizo parte del EPL entre el año 1998 y 2001, fue capturado por los delitos de rebelión, estuvo siete años en la cárcel, salió y luego fue capturado por los delitos de extorsión agravada hasta el año 2014. La nueva orden de captura salió por la muerte de dos hermanos en el sector de Quinchía en el año 1999. Varias operaciones realizadas por el Ejército en el municipio de Quinchía dejaron en evidencia que alias El Alacrán venía cobrando extorsiones en diferentes poblaciones de Rizaralda y Caldas. Sin embargo, por presión del Ejército se trasladó hasta Bogotá, donde finalmente fue capturado. Actualmente se encontraba en el área de Anserma, de Quinchía y Huática, donde hay las denuncias de unas amenazas, de unas posibles extorsiones, lo cual es otra línea de acción de investigación. En las últimas horas la Fiscalía escuchó en indagatoria a Wilson Manso Manso, sindicado además de fabricación, tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares. Bueno, es supremamente importante porque era hombre de confianza, del máximo cabecilla del EPL, prácticamente manejaba y coordinaba toda la parte militar del grupo en su momento y hoy se encontraba libre y tratando nuevamente, como le digo, buscar obviamente un espacio delincuencial en el sector de Rizaralda y Caldas. El hecho por el cual es acusado, alias el Alacrán, tuvo lugar el 17 de noviembre de 1999, cuando integrantes del grupo guerrillero llegaron hasta la finca La Playa, Verera Moreta de Quinchía y asesinaron con ametralladoras calibre 9mm a los ciudadanos Manuel Ovidio y Luis Taborda Pinzón.